Fuerzas de Seguridad de Panamá incautaron 2.071 paquetes de droga en dos acciones distintas. En una de las operaciones, agentes del Servicio Nacional Aeronaval Senan incautaron 38 bultos con 1.254 paquetes de una droga, no determinada en su tipo ni en su cantidad, ocultos en un contenedor a bordo de un buque mercante en una terminal portuario de la provincia caribeña de Colón. La acción para dar con esta droga se desarrolló en el puerto de Cristóbal, donde se logró detectar que los sellos de uno de los contenedores habían sido alterados. Los 38 bultos con la droga se encontraban en un contenedor en tránsito por Panamá procedentes de Manaus, Brasil, y con destino final en el puerto de Tauranga, en Nueva Zelanda. En otra operación conjunta entre el Senan y la Policía Nacional, se logró el decomiso de 817 paquetes de una sustancia ilícita, no determinada en su cantidad ni tipo. Enterrada cerca de un campamento, presumiblemente narcotraficantes, en Isla Coiba. En ninguna de las dos operaciones antidrogas hubo detenciones.